El señor concejal, profesor Hilario Zipac. Señores del Departamento de Tránsito, compañeros de la PMT, señores propietarios de los diferentes transportes, en esta tarde queremos dirigir algunas palabras que va con todo el aprecio para cada uno de ustedes. En esta tarde les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por culminar las capacitaciones que los compañeros han buscado la manera de cómo orientar, formar en lo que se refiere a lo que es la regulación del tránsito en nuestro querido municipio de Patzón. La visión como municipalidad es ser un gobierno municipal autosostenible. ¿A qué se debe todo esto cuando mencionamos un gobierno autosostenible? Mediante una buena administración pública que busca que busca prestar los servicios básicos de toda la población patzónera. En esta tarde está haciendo acto de presencia el señor alcalde municipal. gracias por estar siempre presente en todas las actividades que está en bienestar de toda la población patzónera. Hay algo muy importante en lo que es las funciones de la PMT. Desde el año pasado como comisión de transporte nos hemos dirigido a cada uno de ustedes para poder regular el tránsito a nivel municipal. Gracias a Dios a través de la buena administración del señor alcalde municipal en coordinación con el departamento de tránsito estamos ya casi para decir y gritar misión cumplida con todo el trabajo que se está haciendo. Un trabajo muy eficiente un trabajo en donde se ha requerido mucha responsabilidad entrega mucho compromiso como también obstáculos que impide el proceso de lo que se refiere al desarrollo de nuestro querido pueblo de Patzón. Como también hay otro punto muy importante en lo que es la PMT velar por el orden y disciplina. Nos hemos dado cuenta de las diferentes capacitaciones que se han realizado con todos ustedes felicitamos a cada uno de ustedes por ser partícipes de todo esto. De la misma manera hay personas que aún falta que estar bajo sujeto en lo que es y lo que está en reglamento de tránsito es de pedirles un gran favor para que podamos ir conociendo un poco más a fondo y así poder hacer cumplir todo lo que estamos viviendo a nivel municipal. A nivel departamental somos el tercer municipio que estamos para lograr tener a un equipo de trabajo para regular todo lo que es tránsito y eso nos alegra bastante porque se ha hecho un trabajo muy importante para el bienestar de toda la población. Ustedes están dando un servicio un servicio muy importante a la niñez a la juventud a toda la población están brindando un servicio muy importante y esto nos conlleva al desarrollo. Si nos conlleva al desarrollo es porque ambos estamos contribuyendo y haciendo que Pazón cada día sea diferente. Así es de que en esta tarde en nombre del señor alcalde municipal don Reyes Patal les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. siéntanse a gusto en esta clausura que dimos inicio en el mes de junio y estamos clausurando en estas fechas. Y vamos a seguir trabajando conjuntamente con la PMT para orientar no sólo a los propietarios a los choferes sino más bien también está el tema en lo que se refiere a lo que es educación bien que ya se está trabajando con la niñez de nuestro querido pueblo de Pazón. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta tarde. Gracias. 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 Gracias.